Bienvenidos a mi canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de Shiba y en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre lo que está pasando con las reservas del token de Shiba dentro del intercambio más grande que es en este caso Binance. Vamos a ver qué está haciendo Binance con esas reservas o qué es lo que están haciendo los clientes con dichas reservas, pero antes quería arrancar con el precio que actualmente se encuentra en un menos 3,5% y tenemos en el día de hoy caída global en el mercado, ya que Bitcoin está actualmente cayendo más del 2%, Ethereum un 4%, Polygon Matic casi un 3,5%, o sea que el token de Shiba también en el día de hoy está sufriendo estas caídas. Como siempre os voy a recordar rápidamente tanto soporte como resistencia, ya arrancaremos con esas noticias acerca del token de Shiba dentro del intercambio de Binance. Nos importa toda esta información porque al fin y al cabo Binance también lo usamos bastante gente aquí dentro de Europa y no solamente de Europa sino que todo el mundo se utiliza este Gran Exchange y también hay bastante reserva, de hecho es el token que más, es el exchange perdón, que más reserva del token de Shiba contiene actualmente, ¿no? El precio actualmente del token de Shiba se encuentra en los 885, nos encontramos como comentaba antes en una caída del 3,5%, tenemos aquí un soporte en la altura de los 830, que por ahora pues nos mantenemos unos 50 puntos por encima de dicho soporte, estamos aún en peligro porque el soporte podría ser roto en las próximas horas si sigue cayendo el mercado. Más abajo en los 750 tendríamos otro soporte para el gráfico de Shiba que actualmente pues estamos lejos de dicho soporte, por eso no lo marco ahora mismo, y la resistencia estaría a la altura de los 1000, ¿vale? Ahí tenemos una fuerte resistencia que por ahora también estamos muy, muy lejos para poder romper esa resistencia. Ya no es que estemos lejos, nos separan unos 200 puntos, bueno, menos de 200 puntos, pero el problema es que ahora mismo tenemos la sensación de que no hay ese empujón que necesitamos a base de volumen, ¿no? No hay volumen entrante, por lo tanto es complicado que el precio del token pues suba a esas alturas, ¿no? Muy complicado, por lo tanto esperemos que de cara a las siguientes horas, por lo menos, si no hay una recuperación que se frene esta caída, porque la verdad que estamos viendo que hora tras hora estamos sufriendo liquidaciones en el mercado. Así que nada chicos, antes de arrancar con las últimas noticias, seré nuevo en el canal, tenemos que te suscribas y que actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad. Dejar tu like si te gusta este tipo de contenido que es totalmente gratis el like, y abajo en los comentarios cualquier comentario con el hashtag Shiba. Podéis comentar cuándo creéis que va a haber realmente una recuperación seria en el mercado, o cuándo creéis que el token de Shiba podría derrotar un 0, el que hemos añadido hace poco, ¿no? De hecho estamos muy cerquita de poder quitar ese 0 y recuperar los 4 0s que teníamos anteriormente, ¿no? Fijaros lo que dice esta noticia, vamos a arrancar con ella, tenemos dos noticias importantes, este primer titular y también tenemos este otro, dice, cientos de miles de millones de Shiba Inu enviados a Binance, ahora después vamos a ver qué es lo que ha pasado, ¿vale? Pero lo primero es esto, dice, Binance puede haber ganado 21 millones en tokens de Shiba y vendido un billón de Shiba, ¿vale? Son noticias del día de hoy, o sea, quiere decir que no son antiguas, y aquí abajo pues se nos detalla un poco lo que ha pasado, ¿no? Dice, teníamos anteriormente una reserva, bueno, el intercambio de Binance tenía una reserva de 59,3 billones de tokens de Shiba, dice, han disminuido en un billón de tokens, el equivalente a 9,2 millones de dólares, o sea, quiere decir que la reserva de Binance ha caído un billón, ¿vale? Entonces nos ubicaríamos en 58,3 billones de tokens de Shiba. Todo esto pues tiene que ver también con lo que está pasando con el intercambio de Binance, que como sabéis, pues tiene una serie de investigaciones por lavado de dinero, entonces como tiene esa especie de investigación, que de hecho lleva 4 años en curso, ¿vale? Pues ha habido bastantes retiros, no solamente el token de Shiba, sino también si habéis seguido un poco los hilos de los vídeos, también el dólar coin ha sido muy, muy saqueado, por así decirlo, lo han retirado bastante, ha habido un colapso de retiros, de hecho, pues Binance había por 9 horas, me parece que fueron, había suspendido los retiros porque no tenían, ¿no? Tenían que hacer un cambio entre el Binance dólar y el dólar coin, y entonces en ese lapso de tiempo que fueron 9 horas, pues al fin y al cabo la gente se ha vuelto, se ha vuelto muy, muy nervioso y ha empezado a liquidar algunas tenencias que no sean de esas tall coin, del dólar coin, sino también ha liquidado el token de Shiba, o lo han retirado simplemente, no es que hayan liquidado, sino que simplemente lo han retirado de la wallet de Binance a otra wallet más segura, otro wallet, no es que sea más segura, sino que a otra alternativa, ¿no? Porque como había problemas, como había rumores, pues la gente ha preferido sacar sus tokens a otra billetera, ¿no? Y aquí abajo nos dice, hasta la fecha las reservas de Binance en Shiba ascienden a 55,93 billones de tokens de Shiba y equivalen a 512,52 millones de dólares. O sea que estamos hablando de que ahora mismo el intercambio de Binance tiene bastante reserva en el token de Shiba. Fijaros que una cantidad grandísima, ¿no? 512 millones es un montón lo que tiene actualmente de reserva. Dice, lo interesante es que el valor de las tenencias de Binance en Shiba, perdón, actualmente aumentó en casi 11 millones, incluso un billón de tokens menos que hace tres semanas. Si grega el billón de Shiba vendido, resulta que el gigante criptográfico negra de manilla, o sea, se refiere al intercambio de Binance, ganó más de 20 millones con Shiba Inu en tres semanas. O sea, en esas liquidaciones parece ser que ha ganado, pues toda esa cantidad, por eso nos dice aquí que ha ganado 21 millones de dólares con el token de Shiba. ¿Qué es lo que ha pasado después, vale? Porque esto, todo esto, pues viene relacionado, ¿no? Tenemos aquí, perdón, esa noticia fue del día de ayer, que os dije antes que ahora es del día de ayer, y hoy, pues parece ser que las cosas ya han vuelto a la calma. Como siempre digo, no hay que alarmarse mucho, a ver, son noticias que al fin y al cabo nos pueden dar un poco de miedo, pero tranquilos que no es el fin del mundo, ¿vale? No es el fin de las criptoneas, aunque lo parezca, aunque parezca que hay bastante incertidumbre, pero hay que estar más tranquilo, es simplemente información que tenemos que tener en cuenta, pero no es el final. Dice, cientos de miles de millones de tokens de Shiba enviados a Binance. Parece ser que después de retirar esos tokens a otras wallets, lo que ha hecho la gente después es volver a depositarlos, ¿no? Dice, se han detectado varias transferencias de SHIB moviendo bultos asombrosos grandes cantidades al intercambio de Binance. Y aquí tenemos WayAlert, ¿vale? Bueno, que nos ha rastreado ciertas transferencias, más cuantas, ¿vale? Dice, se mencionaron cuatro transacciones cada hora con un valor de 150.000 millones de tokens de Shiba. Entonces estamos hablando de que se han depositado muchos tokens al intercambio de Binance después de ser retirados. Dice, finalmente, 150.000 millones por valor de 1,33 millones de dólares. Dice, se invieron nuevamente al intercambio de Binance. Esto también no sabemos realmente cómo ha sido, ¿no? Si ha sido también con la intención de liquidarlos posteriormente, porque tampoco tenemos esa certeza de que luego nos han vendido estos tokens, pero podría ser que sí. Podría ser que se hayan vendido toda esta cantidad que se ha enviado Binance para ser liquidado. No lo sabemos realmente, ¿vale? Lo que dice aquí, dice, el CEO de Binance dice que los depósitos están regresando gradualmente, ¿no? Como yo dije anteriormente, el día 14 y el día 13 también hubo bastante colapso y entonces la gente empezó a sacar bastante, ¿no? Y ahora mismo, pues parece ser que las cosas están volviendo un poco más a la tranquilidad y por eso estamos hablando de que, bueno, poco a poco estamos intentando calmar un poco el mercado. Veremos a ver hasta qué punto esto de Binance podría seguir aceptando el mercado, ¿no? Porque están en investigación, no es por ser pesimista, pero espero que no haya ningún problema, no haya ningún lío, porque en caso de que haya problemas, ¿vale? Pues ahí hay que decirlo más claro, pues sí que es verdad que va a haber un colapso aún mayor, ¿no? En caso de que se confirmen esos rumores, ¿no? Pero por ahora, pues, Binance ha mostrado signos de solidez, ¿no? Aunque... de solvencia más bien, ¿no? Aunque ha habido problemas con los retiros y demás, pero quiere decir que tiene solvencia, por lo tanto, no os preocupéis, que por ahora el intercambio de Binance puede responder sin ningún tipo de problemas. De hecho, se han retirado más de 3.000 millones de dólares en Stout Coins del Dólar Coin y, bueno, pues sin embargo, siguen teniendo bastante más reserva en su poder, por lo tanto, tranquilos, que no es el final del mercado criptográfico, ¿no? Hay siempre problemas, están intentando tumbar a Binance, pero es muy complicado tumbarle porque, ya sabéis, es el primero en todo el mercado, el que más mueve volumen y, al fin y al cabo, pues, parece ser que quieren tomar el control, ¿no?, del mercado. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.